Sí, en los 1.006, sí. Pero en los 1.008 es difícil, ¿no? No, no, 1.006. 1.006, ya. Sí, se ha ido hasta los 1.008. Ya, ya. 41.3, subito. 41.3, 400. Estante visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No caía un poquito más. Oye, no, 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 no. ¿Qué pasa? Me va a salir para ahí. ¿Qué? Más de hora, pero, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Muchito como día. Más de hora, a hora. Cerugó, nueve. A todos los míos. ahí va con los huevos nueve con dar los fríos ahhh esa me gusta que se tome esa atención ya me vio que es eso deja esa leña ya me deja de estar ahora con parájima ahí está ahí está aprieta 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 aprieta